Si tenés algo que decir y estás buscando la oportunidad de hacerlo, este es el momento de que Paraguay se entere muy pronto, las cámaras de Con Buena Onda en tu barrio, que Paraguay se entere. No, y que Paraguay se entere que acá estamos necesitando un buen cambio, un buen cambio para el país, que haya más trabajo, hay mucha inseguridad en las calles, por lo menos que, por ahora por lo menos estamos pidiendo que para el fin de año, por lo menos que haya más trabajo, se cuiden la gente, hay mucho, mucho robo, eso es lo bueno. Será que se saludo a Jesús del Pilar Rodríguez, pero ya paso yo a Paraguay, a ser hermano fuera, ya fue otro lado. Saludo especialmente a mi mamá y a mi papá que está en Concesión, y también mi familiar que está en Buenos Aires. Yo saludo a mi hermano, Will Río, el coronel Oviedo, y a mi hijo también, saludo a esta encarnación también. Y eso no más. Hoy más jefeo la del lado, ¿no? Jefeo la del lado. ¿Nada de usted ahí? Ah, ¿Utabe? Utabe. Utabe. Ah, está acá en mi, ¿no? Ah, jefe. ¿Verdad? O sea, rico coger. Hoy coité. Hoy coité. Algunas cifras, que hace 12 días que están, que me están extrañando sorores. Bueno, muchísimas gracias. Que Paraguay se entere. Soy Emily, soy voluntaria de Cuerpo de Paz. Tengo dos años acá en Paraguay, y trabajo en la ciudad de San Juan Bautista. Me encanta. y bueno, los voluntarios del Cuerpo de Paz solo se quedan dos años, pero yo extendí para vivir acá tres años porque Paraguay realmente es hermoso. Saluda a mi mamá, la que está en el carnación. ¿Cómo te llamas mi amor? Chiara Luján. ¿Vas a viajar ahora? Sí. ¿Con quién estás? Con mi papá. ¿Por qué estabas llorando recién? ¿Qué te pasó? Porque mi papá no me quiere comprar dulce de maní. ¿Por qué estabas llorando?